y me dijeron por ahí que eres muy lindo, muy amoroso y generoso y que fuiste afuera de los hospitales a repartir desayunos, pero yo quiero saber, ¿se cumplió la meta o no? Clarín, nos unimos a la buena causa de Ángel, 500 desayunos el 24 de diciembre y el 31, otros 500, o sea, terminamos el año dando y dando todos. ¿Quieres ver esta iniciativa? Pero por supuesto. Mira, más que chula, es más, te decí un desayuno acá. A ver. Solí verse en esta ocasión, nos tocó madrugar 31 de diciembre, último día del año, porque nos unimos a una excelente causa, dando y dando, yo diría que pajarito volando. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Muy buenas, Ángel, ¿cómo te va? Pues mira, muy contento, Jackie, arrancando la mañana. Exactamente, y tú siempre haciendo buenas acciones. A ver, cuéntame de esta. Pues mira, afortunadamente tenemos la oportunidad de seguir ayudando, tanto un servidor como nuestro equipo se debe a la gente, precisamente a esta fuerza de voluntariado que el día de hoy se levantó desde las 5 de la mañana para estar aquí puntualitos y preparar todos los desayunos. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El 24 ya se logró una misión y vas por el 31. Exactamente, el día 24 ya logramos el objetivo de entregar los 500 desayunos en las salas de urgencias de los hospitales como más importantes de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a abordar estos 500 nuevos desayunos, vamos a estar presentes en el Hospital General de México, Hospital General de Balbuena, vamos al Hospital de la Raza y al Hospital Magdalena de las Salinas. A ver, cuéntame, ¿cuál es el menú? Bueno, pues el desayuno consiste en una torta de pollo adobado, tenemos también ensalada de manzana, tenemos pasta y tenemos una barra de amaranto con chocolate semiamargo que se le compró al comercio local, apoyando a los productores de Xochimilco. ¿Cómo ves? ¿Y ya vamos a ayudarle? A darle, menos bla, bla, bla y más glu, glu, glu. ¡Ahora, ya te vamos! ¿Ustedes la pila bien puesta desde temprano, da? Por supuesto, hay que ayudar a todos. Y sin duda alguna a nosotros nos alimenta el espíritu, ¿no? Por supuesto y más, en este caso yo tengo una misión muy importante por mi pequeña que la perdí hace un mes, entonces para mí esto es honrarla y ayudar a las demás personas, te llena un poco el corazón. Sin duda alguna, pero la vida sigue adelante y no pierdas esa sonrisa. Así es, por Sofía. Bien, pues por Sofía, un gustazo haberlas conocido. Muchas gracias. ¿Cómo ven si le seguimos dando? Porque todavía nos faltan unas cuantas. Pues a darle. Y viva Ecateponc. ¡Woo! Y a ver ustedes, ¿cómo se enteraron de este proyecto? ¿Por qué se unieron a todos? Bueno, nosotros venimos de Ciudad Juárez, vemos todos los días sale el sol, ahí escuchamos del proyecto y como veníamos de vacaciones a la ciudad dijimos, nos sumamos y aquí estamos. Se les ve la inteligencia por ver el programa, pero además que se pueden sumar a buenas causas. Así es. Pues la intención es esa, poder hacer algo aún en tus días de vacaciones, que vienes a compartir con la familia, pues compartir también eso con los demás, poder compartir un poco de lo que tiene uno. Exactamente, ¿no? Y además te alimenta el alma, ¿no? Así es. No solo la panza. Así es, eso es lo importante. Eso, pues ¿cómo ven si de todas formas vamos a alimentar la panza que ya hace hambre? Ya, ya hace bastante hambre. Pues vénganse aquí, les voy a invitar una carne asada. Muchísimas gracias también a todos ustedes, sé que se rifan. Mi buen ángel, se logró la misión. Así es, mil desayunos, afortunadamente logrados y concretados a través del voluntariado. Gracias a toda la gente que donó, a la gente que cocinó, gracias al programa que nos dio todo este apoyo, toda esta difusión. Y pues bueno, esto es solo el comienzo de una nueva historia. Eso es todo. Pues no se olviden que dando y dando, ¡todos! Regresamos al Fuego de Sal y el Sol. Y ahora sí vamos a bailar, señora.